¡Suscríbete al canal! 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 La nueva oportunidad cuya pasada De este espacio de la nuestra futura Y por el origen de mi interior Y así que estoy de acuerdo A la vez que me encontré más La cara fue el mar Nunca me quedó en el Espíritu de Tierra Y ahora si no me quedó en el Espíritu de Tierra Te perdé laиса Si no me quedó en el Espíritu Por eso nunca me quedó en el Espíritu de Tierra Pero yo era la primera La primera ¡Gracias! 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 Tú eres el Señor No existen más motivos Señor Venimos hoy vendidos A ti La única razón De nuestra adoración Hoy eres tú Elevamos olor Trajante Para ti Para ti Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza Y la adoración Toda la gloria Señor Hay que el único reino Y Dios Solo a ti Sea la gloria Señor La alabanza La alabanza Y la adoración Que toda lengua Confiese Que tú eres el Señor No existen más Amén. Será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú mereces, Señor. Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú mereces. Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú mereces, 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 que tú mereces. Señor, la alabanza y la adoración, que tú mereces, que tú mereces, que tú mereces, que tú mereces, que tú mereces. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre, siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre, siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre, siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre, siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre, siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo, por siempre. Amor, gloria a él, suerte es todo. Amor, gloria a él, suerte es todo. Será la gloria, Señor, la gratanza y la oración, que toda la lengua comience, que tú eres el Señor. La gloria, Señor, la gratanza y la oración. Será la gloria, Señor, la gratanza y la oración. La gloria, Señor, la gratanza y la oración. Que toda lengua comience, que tú eres el Señor. La gloria, Señor, la gratanza y la oración. 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 Agradecida por estar ahora en la casa del Señor. Para darles gracias al Señor voy a cantar una oración. Yo espero que sea de mucha bendición. Agradezco a Dios. Cierra sus ojos por un momento y adora en el Padre. Tiene gracia por todo. Desde el único. Cierra sus ojos por un momento y adora en el Padre. Quiero conocerte más. Vida en santidad. Relativa. Vida en santidad. 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 En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. Te voy a ir de mal. Te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal. En la vida eterna, tu sangre abre el camino, me va a ser sentada, te voy a ir de mal.